El director de 100% Noticias, Miguel Mora, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las medidas cautelares otorgadas a él y otros 16 excarcelados políticos le sean retiradas. Por tanto, no solo yo, Lucía, y 15 presos más contábamos con toda la libertad y la justicia y que no estábamos expuestos, algo que fue refutado por la realidad y porque el simple hecho de que nuestro juicio está abierto, de que las amenazas son constantes, de que no se nos ha regresado el canal, de que no se nos permite el derecho al trabajo, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Entonces, nosotros recurrimos a la Corte y le dijimos, el gobierno miente y les demostramos por qué y estamos en proceso de demandarlos por daños y perjuicios a nivel internacional. De acuerdo a Mora, con esta solicitud, el gobierno de Ortega estaría tratando de evitar la presión internacional que la Corte Interamericana pueda ejercer sobre Nicaragua. Evitarse la presión internacional, recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es el CID, no es la Comité, es la Corte, y la Corte ordena sanciones y ordena resarcir daños. Y todo Estado está firmada con un tratado internacional que tiene que someterse a lo que la Corte diga. Y así hemos visto que a lo largo de muchos años varios gobiernos han tenido que pagar y resarcir los daños a los que ha perjudicado, a los ciudadanos que ha perjudicado con la pérdida de sus vidas, con torturas, con persecución y con encarcelamiento, con confiscación. Por otro lado, Mora señala que la confiscación de su canal y el de la redacción de Confidencial representa el extremo de los ataques a la libertad de prensa en Nicaragua. Porque el pueblo en el caso de 100% de noticias se apropió de su audiencia, o sea, le tomó cariño porque estuvimos al lado del pueblo en momentos muy duros y decidimos pese a cualquier consecuencia, pese a la censura, pese al acoso, pese a la agresión, a la injuria y la calumnia, a los balazos, porque tuvimos periodistas baleados, secuestrados, a mi captura, a mi secuestro por medio año junto con Lucía y al acoso a mi familia y a mi esposa y a la confiscación nos mantuvimos en la posición de decir la verdad. Y no hay nada más poderoso que la verdad y no hay nada que más le tema a una dictadura que la verdad. Este contenido llega a usted de manera gratuita. Si quiere aportar al esfuerzo de Nicaragua Investiga puede donar a través de nuestra cuenta de PayPal que se muestra en la descripción de este video.